Ondas y Perfil Ondas y Perfil nació en la década de los 90 como centro de formación en el ámbito de la imagen personal, adquiriendo una gran experiencia a lo largo de los años en la formación de profesionales del sector de la peluquería y estética. Nuestro compromiso es el esfuerzo, la constancia y la dedicación que son las claves para desarrollar el talento y el éxito profesional del alumno. Adecuamos el plan de estudio en función de sus necesidades, con titulaciones de ámbito privado y con enseñanza homologada por la Junta de Galicia, facilitando el acceso a la formación con becas y cursos subvencionados. Ondas y Perfil. Enseñanza a tu medida.